Tu librería presenta el podcast de los librados munditos, un podcast dirigido por Alejandro de León, disponible en Spotify, iVoox y YouTube, tulibrería.org. Buenas a todos, Alejandro por aquí en el podcast de los literatos malditos, dar una mini explicación a nuestra invitada de hoy que se llama Julia L. Arnaiz. Hola Julia, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿qué tal? Nada, te quería dar la mini explicación que doy siempre. Cuando utilizamos malditos, malditos tiene una acepción que significa como que se alejan del mainstream, ¿vale? O sea, no de maldición pura, sino de alejado del mainstream. Lo digo, siempre lo aviso por si llega alguien que me dice un día no somos malditos y tal o así, que se enfade, ¿vale? Así que avisada quedas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de estar por aquí. Qué bien. Cuéntanos quién eres, porfa, danos un poco de tu biografía para que los oyentes nos tengan un poco de referencia. Pues nada, soy poeta y llevo escribiendo poesía, bueno, toda la vida, ¿no? Lo típico que empiezas un poco de adolescente con los típicos temas, el desamor, el amor y esas cosas, ¿no? Pero bueno, de esas inquietudes de juventud que a uno se le van quitando, bueno, parece que es aquí ahora una persona muy mayor que no soy, pero bueno, entonces participo dentro del pertenezco al grupo Los Bardos, que somos todos varios amigos, que somos poetas, organizamos recitales, quedamos a leernos nuestra poesía, hablar de poesía y esas cosas y con ellos tengo una antología. Y además organizo la tertulia, la errante poesía, donde estamos un poco a caballo entre, por un lado, la tertulia poética, desde un punto de vista a lo mejor más cercano al club de lectura y, por otra parte, más cercanos a lo mejor a un taller de escritura creativa. Vamos mezclando un poco, organizamos también algún recital de vez en cuando y eso. Y, pues bueno, más o menos a eso me dedico dentro de la poesía. Qué bonito. ¿Cuáles son tus influencias? Cuéntanos. Bueno, desde uno de los primeros libros que me hizo quedarme en la poesía cuando empecé a leer de muy joven, fue Poeta en Nueva York. Desde luego no me enteraba de mucho cuando empecé, pero fue algo que me impactó mucho junto con Aullido de Allen Ginsberg. Y creo que siempre han estado muy presentes, el tema de la ciudad, igual la forma de tratarlo dentro de mi poesía, pero bueno, más allá de eso, no sé, ya serán los lectores quienes puedan decidir si es cuánta influencia hay o no. Ya, ya, ya. ¿Y no poesía? Guay, dentro de la no poesía, pues sobre todo leo narrativas, y por supuesto, no sé, García Márquez, el realismo mágico en general, me gusta mucho. Y, bueno, intento mantenerme al día de la novela un poco más actual, internacional. Y, bueno, leo también mucha biografía musical porque es otro de mis temas que más me interesan y que creo que, además, mi poesía tiene también bastante influencia y referencias inevitablemente. Qué bueno. Este año leí el libro Dos Soledades, de García Márquez y Vargas Llosa, de Vargas Llosa cuando eran amigos, entrevistándole, yo creo que era en Lima, y la verdad es que me encantó porque es García Márquez justo después de haber hecho 100 años de soledad y, digamos, cuando ya empieza a tener dinero, ¿no? Y entonces es una situación completamente nueva para él. Y te explica un poco cómo es el proceso creativo con y sin dinero. Y es bastante gracioso. Sí. El tipo era muy chistoso y dice en plan, no, no, es mucho mejor tener la vida solucionada y haber vendido 20.000 copias. Bueno, no la tenía solucionada, pero digo, los siguientes años al menos, ¿no? Luego ya sí que se la solucionó claramente. Pero decía, no, 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 para el proceso creativo que nadie piense que es mejor el desamor que el amor, ni de coña. Lo mejor es vender 20.000. Claro, claro, no, no, no. Sí, porque sí. En ese sentido, bueno, o sea, sí es cierto que siempre se dice en poesía como que se tiende mucho más a la melancolía y a la tristeza, que a la alegría son mucho menos los poetas que tratan la poesía exaltada. Yo no me encuentro entre ellos, pero sí es cierto que se requiere de cierta estabilidad, yo creo, para la creación. Desde luego, por supuesto, en cuanto a un tema a lo mejor más económico, pero también emocionalmente, creo que era Beke, ¿no? Que decía que lo importante es escribir desde el recuerdo del sentimiento y no desde el propio sentimiento. Y creo que ese filtro, a ver, cada uno tiene su proceso creativo, pero creo que en general ese filtro ayuda mucho a la hora de escribir. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que, o sea, el poeta en general, como que se mezcla, y como hablas de música, pues ya me voy por el lado de la música, pero se mezcla mucho con el músico, o sea, es decir, Leonard Cohen, que era pues un poeta, o al principio era un poeta, ¿no? El tipo decía, yo me he pasado a cantar porque necesitaba comer, ¿no? Pero él originalmente era un poeta, ¿no? Entonces al final se mezcla mucho la vida del poeta con la del músico, y la realidad es que los músicos, claro, como al principio, hay muchos que son muy conocidos por tener, pues yo qué sé, cuatro álbumes al principio muy buenos, y luego estar diez sin encontrar la inspiración, pues como que se asocia, pues eso, al desamor, al descontrol, o las situaciones como más desequilibradas, ¿no? Para encontrar esa conmoción, ¿no? Me imagino. Sí, totalmente, pero luego, por ejemplo, se me ocurre el ejemplo de Johnny Rotten, del cantante de los Sex Pistols, que evidentemente con los Sex Pistols, pues pasaron a la historia de la música, pero a mí personalmente me parece muy, muy interesante toda la carrera que hizo después con su grupo Public Image Limited, que se pudo meter desde un punto, ya desde esa estabilidad, de saber que iba a poder sacar más o menos los discos adelante y que tenía más apoyos, pues bueno, se metió a experimentar, a ver qué se podía hacer nuevo, y en vez de quedarse encasillado, pues intentó sacar cosas nuevas. Entonces, pues bueno, también entra dentro mucho, yo creo, de una narrativa general que hay, que es muy romántica, pero bueno, no siempre se cumple. Sí, sí, sí. A mí me encanta cuando entrevistamos a poetas porque, o sea, digo que es como si lo que hicierais, o sea, es como heroico, ¿no? Porque al final no hay prácticamente poetas que vivan de la poesía en España, ¿no? O sea, no sé si tú conoces alguno, pero creo que por ventas quizás solo podría vivir Sabina y ya vive de otra cosa. O sea, al final que vendan poesía en masa y que puedan vivir de esto, no sé si hay muchos. Claro, o sea, yo creo que a lo mejor hay poetas como Benjamín Prado o García Montero que más o menos sí que viven de su actividad literaria, pero por supuesto no viven en exclusiva de sus ventas porque ni aún ellos venden en absoluto lo suficiente, ni hay unos márgenes como para que se pueda vivir de esto, sino que bueno, lo pueden ir compaginando, a lo mejor con conferencias, supongo, pero luego escribir artículos, cosas que están en relación, pero desde luego no en exclusiva de la poesía. Bueno, y Benjamín Prado está en la radio, ¿no? También, o sea... Claro, sí, sí, siempre está de tertuliano en todas partes. Total. Estuve con él en un homenaje a Bob Dylan. Su hija se llama Dylan, de hecho. Ah, es verdad, sí, sí, conocía esto. Y de la música, ¿qué biografías nos recomiendas, por curiosidad? Pues, por supuesto, ante todo, la biografía de, bueno, Patti Smith, de Éramos unos niños. Me la he imaginado que me lo ibas a decir, sí, 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 es brutal. Sí, sí, es que ella ha escrito muchas memorias y no es la única que tiene, pero bueno, es muy, muy conocida y creo que es un libro que tiene calidad literaria en sí mismo, no solo, a ver, evidentemente se lo recomendaría sobre todo a fans de Patti Smith y de su carrera, pero es un libro que en sí mismo tiene una calidad literaria y tiene interés literario por sí mismo, es realmente, o sea, es apasionante. A mí me resultó muy revelador y apasionante, la verdad. Sí, sí, es brutal. Mi mujer es una loca de ese libro. ¿Y cuál más biografías nos puedes recomendar? Si nos recomiendas cualquier otra, pues será genial para el público que nos escucha. Pues, precisamente, me pareció, bueno, me parecen muy interesantes las biografías, como por ejemplo la de Joy Division, escrita por John Savage, creo que está publicada en Reservoir Books, que tiene, que recopila muchos testimonios y realmente está escrita un poco como nos imaginaríamos y tenemos un documental que van pasando por diferentes temas o diferentes años y van mezclando, pues, los testimonios de cada entrevista que se ha hecho para documentar el libro. Entonces, y bueno, por supuesto, habla de todo el mundo que estuvo con todos los de la banda, con... O sea, no es de Ian Curtis, es de la banda entera, ¿no? Sí, sí, con toda la banda, o con Ian Curtis no, pero hablan con su mujer, con todo el mundo de la discográfica y ves muchos puntos de vista, lo que en general ayuda bastante a tener un... Pues sí, una idea general, además me gustó mucho porque creo que no solo habla de Joy Division, sino que explica muy bien cómo la transición de unos géneros a otros y cómo era la escena musical local en ese momento y es de las últimas que he leído y me ha gustado mucho. La verdad que es increíble cómo se reinventó ese grupo, es alucinante, porque es que además como que cambió de década y cambió completamente el registro, es brutal. Hay una peli de Ian Curtis, bueno, de Joy Division, vamos, de que se llama, creo que se llama Control, ¿no? Que es buenísima, la recomiendo mucho. Sí, no la he visto, pero sí la tengo en pendiente. Sí, sí, pues Vela, te va a encantar. Además es que la estética está hecha como en homenaje al grupo, ¿sabes? Es como... Es una película casi en blanco y negro, ¿sabes? Como... O sea, es bestial. O sea, me refiero que parece de cine negro, ¿sabes? No solo que sea... Sí, 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 sí. No, desde luego la estética del grupo es algo que estuvo muy pensado y fue un éxito total. Bueno, desde... En general estuvo, creo que fue una banda que eran genios y estuvieron muy bien acompañados para que realmente hicieran unos trabajos impecables desde el sonido a la imagen, todo un poco en general a la vez, siendo todo bastante casero. Sí, y le pilló también mucha suerte con la escena, ¿no? En Manchester y tal, me imagino. Sí, sí, sí. También estaban bien apadrinados por la escena anterior, pero bueno, había mucha gente moviéndose en el momento y desde luego es un momento apasionante en la historia de la música, a mi parecer. Sí, además es esta... O sea, es el típico momento de la música que tiene varios, como que aparecen de repente diez grupos en un sitio que no te lo esperas, ¿no? O que no te lo podías esperar, ¿no? ¿Qué te iba a decir? ¿Qué opinas del Nobel a Dylan? Pues yo personalmente... Suele ser controvertido, pero personalmente me parece que está muy bien. Yo soy filólogo además y dentro del estudio de la literatura y la lingüística a mí siempre me ha apasionado la literatura popular y la lírica de tradición oral. Entonces yo creo que claramente entronca con ello. Igual que en castellano estamos muy orgullosos de tener los primeros testimonios escritos en lengua romance, que son las jarchas. Creo que no podríamos ponernos exquisitos con Bob Dylan. Ahora bien, me da mucha pena que habiéndoselo llevado Bob Dylan, Leonard Cohen se quedase sin él, la verdad. Porque es cierto que desde un punto de vista literario me gusta mucho más la poesía de Leonard Cohen que la de Bob Dylan, pero evidentemente la de Bob Dylan es una poesía fantástica. Y además es que la razón por la que se lo dieron, que siempre los nobles los dan por una razón en concreto, fue por la popularización de la canción popular y tradicional americana. Y pues en ese sentido es un Nobel creo que perfectamente justificado e impecable. A mí la verdad es que... En ese sentido, Leonard Cohen no, perdón, que se me ocurría, pues no llegó a tanta gente, no es tan conocido, aunque evidentemente es uno de los grandes. Sí, sí, sí. Bueno, premio Príncipe de Asturias, ¿no? Hice un discurso además súper bonito. Sí. A mí la verdad es que me encanta cuando... o sea, me encanta el novel a Churchill, el de Bertrand Russell y el de Bob Dylan son los que más me gustan. O sea, creo que los nobles que más me gustan son cuando no se los dan a puros escritores, ¿no? Que se los dan a un político casi o un reportero de guerra, a un filósofo y a un cantante, ¿no? A mí me encanta, la verdad. Es que además, si te pones a pensarlo, lo que tú has dicho es completamente cierto. O sea, es decir, al final no es solo lo que tú creas, sino también el impacto que tienes en la gente, ¿no? O sea, cuánta gente llegas y a cuánta gente conmueves y a cuánta gente animas a escribir, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que todo eso debe quedar homenajeado, ¿no? Claro. Al fin y al cabo, la historia de la literatura siempre lo pienso. Por cualquier condición o cualquier circunstancia puede ser que haya poetas increíbles, mucho mejores de nuestros poetas consagrados, que son ya increíbles, que se han podido quedar por el camino. Alguien de repente en el siglo XVII que fue absolutamente rompedor, pero no lo conoció nadie. Pero si no lo conoció nadie, tampoco pudo influir a nadie. Entonces, como que siempre la historia, el canon, tanto en cualquier arte, yo creo, entra un poco en ese balance de la calidad, pero también tienes que haber llegado a la gente y haber conseguido un impacto. No sé hasta qué punto es justo, pero desde luego, sin ello, no tiene ningún sentido porque la cultura no deja de ser retroalimentación de ideas. Sí. Leí una frase el otro día de Scheller que el tipo explicaba que la gente se cree que la cultura es algo que nos tiene que dar al resto de la sociedad y que él opinaba que era como al revés, que la cultura es lo que se crea a partir de lo que tú le das a la cultura, no de la cultura lo que te da a ti. La cultura es lo que desde los ciudadanos le damos y la cultura se crea como de manera espontánea a partir de lo que le ofrecemos. Pero no lo que... O sea, que la gente constantemente está como exigiéndole cosas a la cultura cuando la cultura es un poco lo que logras más que lo que te devuelven. Y me parece que tiene toda la razón. Por supuesto. O sea, creo que al final... Sí, sí, sí. Estoy contestando. Sí. Porque es que exigirle a la cultura a veces como le exigimos que nos dé la felicidad es como cuando decía Ratzinger, me acuerdo la frase del Papa Ratzinger cuando decía no le podemos exigir al capitalismo que nos dé la felicidad, ¿no? Y a mí me hacía gracia porque sí que es verdad que hay gente que se cabrea y parece que la culpa de su cabreo es del capitalismo. Pues con la cultura pasa lo mismo, ¿no? O sea, que cuando a la gente se le queda corta la cultura parece que de repente te puedes cabrear y decir, no, es que... O sea, pues ahora esta cantinela, ¿no? El cine español es una mierda. Oye, pero el cine español es una mierda. Igual es... Igual... Sí. Hay que mirar si... Para empezar, que no estoy de acuerdo, pero para seguir, que hay que mirar si es el síntoma o la enfermedad, ¿no? Porque hay gente que lo toma como si fuera la enfermedad y otros como si lo fueran el síntoma, ¿no? O sea, al final depende mucho de una situación social. Claro. Si además esto hablaba... Dime, dime, dime. Sí, no, no. Es que me parece que está muy en relación que también creo que tanto a la cultura como en sí a la propia creación se le atribuyen, parece casi caracteres mágicos y absolutamente sanadores y siempre parece que si uno consigue expresarse de forma creativa a través de las diferentes artes, que eso siempre va a hacerle bien a uno y le va a enriquecer y como creadora, obviamente yo no concibo no escribir en mi caso, pero para mí es una parte más y no necesariamente siempre positiva. Igual es un hábito más dentro de la vida y creo que igual que cualquier otro hábito que uno haga puede hacerle muy bien o puede hacerle muy mal. Y lo mismo con la cultura en general, no solo a la hora de crear, sino también a la hora de consumirla de alguna forma. Es una constante retroalimentación en la que uno forma parte activa y puede cambiar la balanza de un lado a otro fácilmente. Sí, yo cada día estoy, la verdad es que, o sea, digo, ahora que hay tanta controversia con las redes sociales y tal, que al final es como lo que se llama entretenimiento y la gente está constantemente como juzgando como si el entretenimiento pudiera definirse como bueno o malo y lo mismo la cultura. La cultura es buena o la cultura es mala y la propaganda y no sé qué. Al final la sensación que me da casi es que es más neutra, o sea, es decir, que depende de cuál cojas, ¿no? O sea, es decir, pues, ¿leer es bueno o malo? Pues, hombre, si estás todo el día leyendo mi lucha de Hitler, pues es malo y si lees el resto de los 40 billones de libros que hay alrededor tuyo y en el Kindle, pues es bueno, ¿no? Entonces, al final es neutro, o sea, depende de cómo tú enfoques la cultura y para qué la utilices y cómo la canalices, ¿no? O sea, yo creo que al final... Claro, y también cada uno depende mucho de sí mismo, porque un libro que a mí en un momento dado me puede sentar muy bien en leer o a otra persona le puede despertar sentimientos muy oscuros o viceversa. Entonces, claro, o sea, siempre, pues bueno, la cultura es inevitable como sociedad y por lo tanto está imbuida en todos nuestros aspectos de la vida, los buenos y los malos. Total. Y una vez escuché a Garci, me encantó. Que decía como... O sea, decía, yo cuando hago una peli no pienso en... O sea, la diferencia entre una peli comercial y una no comercial, venía a explicar, es como que en la comercial el autor está pensando en vender libros y en la no comercial están pensando en que le guste al tipo que se sienta en la butaca. Y es una diferencia obviamente muy fina entre vender muchas entradas y que disfrute el que está sentado en la butaca de que ha comprado la entrada, pero en realidad me pareció bastante acertado, porque al final, claro, pues lo que hablábamos un poco de Bob Dylan, ¿no? Que demonizar a un super bestseller, pues por definición también es bastante totalitario como pensamiento, ¿no? Sí, completamente. Creo que en general en la cultura pasa mucho. Creo también que ahora estamos en un punto de revisión, ¿no? Estaba durante muchos años ha sido que algo como que si era mainstream era malo, se decía, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, creo que ahora se está haciendo un poco de revisión de ello también. Y bueno, sí, es que al final puede ser cualquier cosa, puede ser totalmente apreciable. También sí es cierto que lo que es la parte más artística y lo que es la parte más comercial siempre han ido mezcladas en unas artes más que en otras, en unos géneros más que en otros, por ejemplo, en la poesía es uno de los que menos. Pero bueno, entonces, claro, ahí acaba habiendo lo que se entiende por productos culturales, unos que están mucho más acercados de los intereses comerciales y otros más acercados a la parte artística, pero igualmente, o sea, ninguno es excluyente, no son tampoco dos puntos opuestos. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo podemos encontrarte y leerte? Cuéntanos, porfa. Pues bueno, he publicado recientemente mi primer poemario Hacia el agua con Bajamar Editores, que es una editorial asturiana estupenda, la verdad, que cuida muchísimo a sus autores y en general recomiendo todo el catálogo un montón. Y bueno, recientemente además ha salido Naturaleza Poética en la imprenta, que es un proyecto entre librería y editorial sobre poemas relacionados con la naturaleza. Y bueno, estoy muy orgullosa de tener allí uno de mis poemas. Y bueno, en la antología que he mencionado con mis amigos Los Bardos en Ediciones de la Torre, y bueno, tengo un blog en el que más o menos de vez en cuando voy subiendo pues eso, mis reseñas o artículos en general más sobre música o literatura, un poco lo que encuentre. Y en general mis redes, que si escribo a veces para otras revistas, pues también lo cuelgo por ahí. Qué guay. Pues dinos cómo se llaman tanto el blog como las redes, porfa, para buscarte. Pues por redes Julia L. Arnaiz en todas y el blog Barritando, www.elephantmag.wordpress.com A ver, a ver, a ver, repite, repite, dile otra vez el nombre de la WordPress. El nombre es Barritando, pero la URL es www.elephantmag.wordpress.com Fui cambiando varias veces y se ha quedado con esa URL. No hay problema. Muchísimas gracias por el tiempo. Y nada, siempre que publiques, porfa, si nos puedes escribir, te hacemos una entrevista y comentamos el poemario o la novela, quién sabe, si cambias de registro. Así que nada, estamos aquí para apoyar y cuenta con nosotros, porfa. De acuerdo, genial, muchas gracias. Encantada de conocerte, Julia, gracias por todo. Igualmente. Hasta luego, hasta luego. El podcast de los literatos malditos. Tu librería que adopto oro.